A continuación, Semana en Vivo Este programa es familiar, debe ser visto en compañía de adultos Bienvenidos a este especial de Semana en Vivo El primer debate vicepresidencial que se hace en Colombia Digámoslo en prime time, que son horas importantes Pero además, a mí me complace saber que por primera vez tenemos unos candidatos vicepresidenciales Tan independientes, es la primera vez en la historia que tenemos realmente unos candidatos así de independientes Y además, es la primera vez que son mayoría mujeres Está aquí en representación de los hombres o un candidato Que desde luego es muy bienvenido Y por eso hemos hecho para ustedes este perfil muy especial Sobre estos nuevos y estas nuevas candidatas y candidatos vicepresidenciales Para este debate de hoy Estos son los perfiles Clara López Candidata por la coalición Partido Liberal Colombiano Alianza Social Independiente ASI Bogotana, economista, magna cum laude de la Universidad Harvard Abogada de los Andes y candidata a doctorado de la Universidad de Salamanca Ha sido secretaria económica de la presidencia Auditora general de la república Secretaria de gobierno durante la alcaldía de Samuel Moreno Y alcaldesa encargada en 2011 Candidata a la vicepresidencia en 2010 Candidata presidencial en 2014 Y candidata a la alcaldía por el polo en 2015 Entre 2016 y 2017 Se desempeñó como ministra de trabajo Delegada ante los diálogos de paz con el ELN Y miembro del consejo de reincorporación En 2017 renuncia al polo para formar su propia colectividad Nuestro partido es Colombia Ángela María Robledo Candidata por la coalición Petro Presidente Colombia Humana, Movimiento Maíz Marisa Leña, psicóloga con maestría en política social Llegó a la política tras ser decana académica de la Facultad de Psicología De la Pontificia Universidad Javeriana Y presidente de la Asociación Colombiana de la Facultad de Psicología Ha sido profesora e investigadora de las universidades Javeriana y del Rosario Directora social de la Fundación Restrepo Barco Y directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito Durante la segunda administración de Antanas Mofus Entre 2010 y 2018 fue representante a la Cámara por Bogotá por el partido Alianza Verde Claudia López Candidata por la coalición Colombia Alianza Verde Polo Democrático Compromiso Ciudadano Bogotana Profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en el Externado de Colombia Máster en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Colombia Nueva York Fellow de la Universidad de Yale Y actualmente hace un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern en Chicago Gracias a una beca a Fulbright Líder del Movimiento Séptima Papeleta que impuso la Constitución de 1991 Se ha desempeñado como Secretaria de Acción Comunal de Bogotá Consultora de Naciones Unidas Investigadora de la Corporación Arco Iris Y la Misión de Observación Electoral MOE Así como columnista y analista de varios medios de comunicación Entre 2014 y 2018 López fue Senadora de la República por el Partido Alianza Verde Marta Lucía Ramírez Candidata por el Partido Centro Democrático Bogotana Abogada de la Universidad Javeriana Especialista en Derecho Comercial Tiene un posgrado en Derecho Financiero de la Universidad de Los Andes Una especialización en Alta Dirección Empresarial de Linalde Y fue Fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard Fue Directora del Incomex entre 1990 y 1991 Vice Ministra de Comercio Exterior de Juan Manuel Santos Ministra de Comercio Exterior durante casi todo el gobierno de Pastrana Y Embajadora de Francia entre febrero y julio de 2002 Fue la primera mujer en ocupar el Ministerio de Defensa Durante el gobierno de Álvaro Uribe Así como Senadora entre 2006 y 2009 En 2014 fue candidata presidencial por el Partido Conservador Juan Carlos Pinzón Candidato por la coalición Mejor Vargas Lleras Ante todo Colombia a cambio radical Bogotán, economista de la Universidad Javeriana Con maestría en Economía de la misma universidad Y en Políticas Públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales De Woodrow Wilson de Princeton Fue asesor principal del Director Ejecutivo del Banco Mundial Y Vicepresidente de la Asociación Bancaria de Colombia Posteriormente trabajó como Vice Ministro de Defensa Y Secretario General de la Presidencia Entre 2011 y 2015 fue Ministro de Defensa Y entre 2015 y 2017 Embajador ante el gobierno de los Estados Unidos Bueno, ya ven lo que les digo cuando Es verdad Larisa Cuando estábamos hablando de la calidad de candidatos A la vicepresidencia que tenemos Además todos han sido candidatos Quiero candidatos personalmente Presidenciales cada uno Pero quería darle a usted la bienvenida aquí Al debate para acompañarnos en este momento tan especial Larisa Pizano es editora política de la revista Semana ¿Cómo es? Bienvenida ¿Cómo es aquí? ¿Cómo van a ser la dinámica? ¿Cómo va a ser la dinámica de este debate? Bueno, diseñamos una metodología bastante simple Tenemos siete bloques de preguntas Vamos a hacer tres bloques iniciales con preguntas Que son las mismas para cada uno de ustedes Posteriormente tendremos dos bloques con preguntas particulares Dirigidas a cada uno Posteriormente un sexto bloque En el cual les permitiremos a ustedes Hacerse preguntas mutuamente Y un último bloque en el cual María Jimena y yo haremos una pregunta Los seis primeros bloques tienen Una dirección aproximada de 24 minutos Y vamos a tener un tiempo de respuesta de un minuto y medio Por cada uno Y el último bloque En el cual la pregunta Será un poco menos atada al formato Cada uno tendrá un minuto para responder Les pedimos que sean muy exactos en el tiempo Después del minuto y medio inicial Va a sonar una chichara En la cual tendremos que interrumpir La respuesta que estén dando ustedes Entonces comenzamos con María Jimena y la primera pregunta Bueno, muchas gracias Larisa La vicepresidencia siempre ha sido Una figura bastante anodina Pese a que las figuras que la han ocupado Han sido personas muy prestantes Yo quería preguntarles a cada uno de ustedes ¿Qué tipo de vicepresidente van a ser? Pero además, primero, ¿qué opinan De la gestión del anterior o del actual Perdón, vicepresidente que es Óscar Arán General Óscar Aranjo Ha sido recientemente Pues el vicepresidente Porque acaba de ser Realmente lleva muy poco tiempo en el puesto Pero sucedió a otro vicepresidente En ese momento El doctor Germán Vargas Hoy candidato ¿Cuál es la opinión La opinión que tienen ustedes Delante de Óscar Aranjo Como gestor En el tema del postconflicto Y sobre todo Como vicepresidente ¿Funciona o no Esa manera De ver la política Desde la vicepresidencia El doctor Juan Carlos Pinto Comenzamos Con usted El honor Bendito entre todas las mujeres Bendito entre las mujeres O maldito Eso es lo que estaban diciendo Por aquí No, bendito Un honor estar aquí De verdad En este espacio Muchas gracias Por la oportunidad Y permítanme decirle Que me siento muy afortunado De estar al lado De semejante cantidad De mujeres talentosas El mundo está cambiando Y en buena hora Están aquí Más que bien representadas Y sobre todo Les agradezco Que quieran servirle a la patria Que de eso se trata Mire El señor Laranjo Trabajó para mí Directamente Fue director de la policía Los primeros meses Que yo fui Ministro de Defensa Es un hombre competente Hizo su tarea Y hoy está tratando De hacer una tarea Que veo Que tiene una gran cantidad De problemas de coordinación Eso Se sale quizá De las manos Y bueno Ahí estamos Para llegar A resolver esos problemas Por el otro lado El doctor Vargas Fue un vicepresidente Ejecutivo Que dio unos resultados Muy concretos En materia de infraestructura Que no se habían dado En el país En décadas Y creo que Eso es importante ¿Qué tipo de vicepresidente Voy a ser yo? Esa es la pregunta Uno Que primero Va a cumplir Las funciones del cargo Estar listo Desde el primer día Para reemplazar Al presidente De la república En caso de ser necesario Con la experiencia El conocimiento del país Y los resultados Para dar Y en el entretanto Hemos hablado De promover la seguridad Como un tema fundamental En el país Promover la inversión Para generar empleo En el país Desde todos los lugares Del mundo Promover De manera efectiva La venta De productos colombianos En el exterior Mire yo siendo embajador Logré que el aguacate Colombiano Se vendiera En los Estados Unidos Después de años Son temas importantes Y eso es lo que Vamos a trabajar Fuertemente Y sin duda Ser una Dalí Contundente Sin dudarlo Contra la corrupción En eso es que estamos Seguridad Inversión En empleo Promoción De los productos Colombianos E indudablemente Lucha sin cuartel Contra la corrupción Doctora Marta Lucía Ramírez Bueno Sobre General Naranjo También tuve la oportunidad De tenerlo Durante la época En que fui ministro De la defensa Yo creo que Debe estar pasando Un momento difícil Porque durante su Vicepresidencia Había tocado enfrentar Este aumento Desmedido Del narcotráfico Algo que le tocó Combatir Cuando estaba En la policía Y yo también Creo que le está tocando A él vivir Una contradicción Y es una fuerza pública Que se está reduciendo En tamaño Esto va a tener Implicaciones Cuando vemos Nosotros hoy por hoy Que la FARC Tenía presencia En cerca de Doscientos Setenta Veredas Hace apenas Dos años y medio Y hoy se calcula Que están cerca De mil quinientas Veredas Porque pues Esas disidencias Han venido extendiendo Entonces yo creo que Le está tocando Vivir una situación Bastante compleja Siendo él una persona Muy dedicada Y muy valiosa En cuanto al Vicepresidente Germán Vargas Pues bueno Sabemos muy bien Porque él mismo Lo ha dicho Lo ha reconocido Así Que siendo vicepresidente Ya estaba En funciones De candidato Entonces Me parece Que es complicado Cuando se está Haciendo Políticas De un cargo Tan importante Como la vicepresidencia En cuanto a la función Que voy a cumplir Yo en esta vicepresidencia Es muy importante Entender que aquí Tenemos una coalición Esto es una coalición Y muy clarísimo Pues voy a complementar La labor del presidente Hemos definido Que voy a trabajar En los temas de corrupción El desarrollo económico Va a ser un monitoreo Sobre todo En los sectores De la producción El tema de la mujer Que va a ser fundamental Y también la educación La doctora Claudia López A usted ya Usted ya dijo O por lo menos ya Hablaron con la mujer A usted en el trabajo De hacer El tema de la corrupción La luchadura de corrupción Y esa va a ser Su área de campo Sin duda Una de las Se llega al poder Una de las María General Mil gracias Larisa A todos Realmente un placer A quienes nos acompañan En este debate Mil gracias Por la oportunidad Yo tengo la mejor opinión Del general Naranjo Empiezo por la pregunta Al derecho Me parece un hombre Que le ha servido A Colombia siempre Sin duda Va a estar pasando Por un momento difícil Porque la situación De seguridad Especialmente en el campo Y del narcotráfico No va bien Desafortunadamente A pesar de su experiencia Y yo la verdad Diría que en este momento Hay más vicepresidente Que gobierno en esos temas No se está haciendo Me parece a mí Una buena acción De gobierno allí Pero por él Tengo el mayor respeto Y la mejor opinión Por su antecesor No tanto Mucho respeto Pero no la mejor opinión Me parece Como decía Marta Lucía Que es un hombre Que abusó del cargo Y que además Cuando tuvo la mejor oportunidad De lucirse de estadista Se dedicó Fue a hacer Politiquería Y corrupción Y clientelismo Y está pagando Las consecuencias De manera que Yo espero que eso sirva De lección para todos El poder público Es para servir No para abusar Y mucho menos Para servirse a sí mismo De manera que Con esas lecciones Ya el próximo Presidente de Colombia Sergio Fajardo Me ha encargado Dos tareas fundamentales Una La lucha contra la corrupción Hoy felizmente Acordamos que El próximo 11 de abril Se votará en la plenaria Al Senado La consulta anticorrupción Para que pueda ir a las urnas Para que le podamos Bajar el salario A los congresistas A acabar la mermelada Etcétera De manera que Esto es diciendo Y haciendo Y otro tema En el que Trabajaré muy intensamente Porque lo conozco bien Es en esa reconciliación La integración De la Colombia urbana Y la Colombia rural Que me parece que Si no logramos Hacer inclusión económica Inclusión social Inclusión política De esas dos Colombias Que han vivido Como dos Colombias Separadas Aisladas Abandonadas No vamos a poder Desarrollar el potencial Del país La doctora Ángela María Bueno De General Naranjo También La mejor opinión Tenía Algunas prevenciones Porque me parecía Que había sido Un hombre Policía Y que quizá Muchas de esas prácticas Las iba a llevar A los territorios En una tarea Que se le confió Muy importante Que es el tema Del postconflicto Y creo que ha hecho Una tarea interesante Pero Ha faltado Una mayor coordinación Con el Ministerio De Defensa El Ministerio De Gobierno Y los territorios Para evitar Que la paz Le siga costando La vida A tantos líderes sociales Creo que ahí Hay una tarea pendiente Que no se ha podido Estructurar Y ojalá En estos meses Pueda avanzar Sobre Germán Vargas Creo que recuerdo En algún debate Hace algún tiempo Que decían Que iba a ser La fórmula Vicepresidencial De Juan Manuel Santos Y yo decía Él va a querer Ser el presidente Paralelo Y creo que eso Fue lo que hizo No hubo cooperación No hubo trabajo De apoyo Que creo que para eso También es la vicepresidencia Y creo que manejó Una de las De las chequeras Más grandes Sin mucho monitoreo Y hoy también tenemos Avances en algunas cosas Pero en otros Fracasos totales En mi caso La tarea Sí es de cooperación Con Gustavo Petro Y acompañamiento Al postconflicto Y agenda de mujeres En una deuda histórica Que tenemos con ellos La doctora Clara López Bueno igualmente Sobre el general Naranjo Tengo una extraordinaria Opinión Y afecto A mí me correspondió Dirigir la seguridad De Bogotá Como secretaria De gobierno Y posteriormente Como alcaldesa De Bogotá Y encontré En el general Naranjo La personificación De la doctrina policial Como ordena La constitución La defensa De los derechos Ciudadanos Y yo creo que En esa tarea Pudimos encontrar Un balance Y recuerdo Muchísimo Las grandes manifestaciones De la Mane Que estando Como ministro Del interior El doctor Germán Vargas Lleras Pedía gritos Que se prohibieran Porque los estudiantes Siempre Eran reconocidos Por ser muy revoltosos Nosotros nos propusimos Con el general Naranjo Sacar adelante Ese gran reto Y mostramos Que la movilización Pacífica No solamente Puede serlo Sino que es necesaria Así es que Tengo Mejor recuerdo De un general Que Me decía Que Yo era como una rosa Pero con muchas espinas Y En cuanto a mi labor Como vicepresidenta El doctor Humberto de la Calle Me ha encomendado La coordinación De la política social A la que le voy a poner Todo el corazón De mujer Y me parece Que si algo Podemos hacer En Colombia Es transformar Esta sociedad Tan llena De discriminaciones Y De Descuido Con la gente humilde Con la gente vulnerable En una sociedad Incluyente En la que Quepamos todos La visada Gracias Clara Sí Obviamente cuatro Ustedes Acaban de ser Candidatos presidenciales Antes de decidir Ser Fórmulas Vicepresidenciales Y por eso Siento que Le asignan Muchas de las funciones Del ejecutivo Del jefe de estado A la vicepresidencia Quería preguntarles Si Sienten realmente De corazón Que la figura De la vicepresidenta Es una figura Que tenga Sentido político Y que Debe permanecer En el tiempo Lo pregunto Además Porque hay mucha gente Que está poniendo Sobre el tapete La posibilidad De acabar Con esa figura Comenzamos con Marta Lucía Bueno Yo creo que Inicialmente Es una figura Más decorativa Como decía María Jimena Pero en un momento Tan complejo De este país Sin duda La vicepresidencia De ser un complemento Fundamental En la tarea de gobierno En el caso mío Por ejemplo Ayudando Al vicepresidente Iván Duque A monitorear Cada uno De los sectores De la producción Para generar Empleos Exportaciones Crecimiento Inversión Esto requiere Una cantidad De tiempo Y dedicación Luego si me parece Que va a ser Una tarea fundamental Creo que De todas maneras Todos los cuestionamientos Se derivan quizás De ese uso político Que se ha hecho En algunos casos De la vicepresidencia Creo que eso no puede Volver a suceder Acá Creo que la vicepresidencia Tiene que ayudar A la labor A la labor De presidente Con una gran lealtad Con una gran Solidaridad Y con una gran responsabilidad Estamos en un momento Del país Donde no podemos De ninguna manera Dejar que el gobierno Que llegue El de Iván Duque Vaya a tener Ningún tres pies Y en eso Voy a encargar Yo realmente Ayudaré muchísimo En esa discusión Pero es que Hay temas que han estado Siempre por fuera de la agenda El tema de las mujeres De verdad quiero Asumir ese tema Con una gran dedicación También Coordinando Al interior del gobierno Coordinando Con los alcaldes Y gobernadores Tenemos una ley Acá de paridad Y entonces hay un reporte Que dan Como por cumplir Un requisito Pero no hay un verdadero Compromiso de empoderar De llevar a las mujeres A los roles de liderazgo Ni en la política Ni en el desarrollo empresarial Nosotros vamos a establecer Una especie De certificado Buenas prácticas A las empresas Que empoderan A las mujeres En los roles de liderazgo Claro Pues a mí me parece Que la figura De la vicepresidencia Tiene una función práctica Muy importante Que es prever Cómo se reemplaza Al presidente En una eventual Falta absoluta Si muere Hay una inestabilidad Que se generaría La disputa Quién se queda Con quién El cargo Cómo Yo sí creo que Por la estabilidad De la democracia Es una eventualidad Remotísima Y yo estoy segura Aquí todos los candidatos Presidenciales Creo gozan De cabal salud Pero sí hay que prever Algo que causaría Una profunda inestabilidad Si no se prevé De manera que Esa que es realmente La única función Constitucional Importante Asignada Al vicepresidente Es muy importante Porque si no se genera Una inestabilidad En la democracia Indeseable Ahora Les comentábamos Ahorita Antes de entrar ¿Qué hace o no El vicepresidente En cada caso Realmente depende Del presidente De qué tanto Confianza le tenga De qué tanto coopera De qué tanto Es un Coequipero Que colabora Y no un competidor Que está viendo A ver pues Cómo se cruza Como fue Un poco Hermán Barca Y estoy de acuerdo Con lo que decía Ángela María En mi caso Claramente será Una labor De cooperación Yo soy una más Del equipo de gobierno Con unas tareas específicas Que requieren Liderazgo Tiempo Y coordinación Institucional Derrotar la corrupción Implica hacer acciones Desde los municipios Las gobernaciones Todas las entidades Del gobierno nacional No es una función Específica de nadie Es un propósito De todos De manera que A mí sí me parece Que esos temas Que requieren Altísima coordinación Institucional Para producir resultados Son importantes Para la vicepresidencia Doctora Tiene que ser De complementariedad De apoyo En mi caso He dicho Que quisiera Hacer el acompañamiento Al tema del posconflicto Yo viajé Por toda esta Colombia Siendo integrante De la Comisión de Paz Yo conocí La Colombia profunda Y creo que se viene Una profunda transformación En la gestión De los territorios Es uno Digamos De los elementos Que Gustavo Petro Tiene en su programa Hacia una era de paz Quisiera Que esa fuera Una oportunidad Y de manera Digamos Radical Poner La agenda De las mujeres En un elemento Que tenga Recursos Coordinación Interinstitucional Trabajo Con el Congreso Con los territorios Porque aquí La deuda Con las mujeres Es en el tema De la violencia En el tema De la desigualdad Laboral En el tema De la economía Y el cuidado Que es un tema Que yo he trabajado Muchísimo Que quiero Ojalá que ampliemos El concepto De trabajadoras Para que reconozcamos Que la tarea Que se hace En casa De cuidado Que en Colombia Significa cerca De 123 millones De pesos Tenga reconocimiento Y mecanismos De redistribución Esos son para mi Los retos Pero en el marco De la complementariedad De la acción Doctora Clara ¿Cree que es una figura Relevante? Yo pienso que No solamente relevante Sino absolutamente Necesaria Coincido Obviamente Una persona Que está a un pálpito De la presidencia De la república No solamente Debe reunir Calidades Sino tiene que tener Con penetración Con el programa Y el ideario De quien lidera El estado Y en ese caso La vicepresidencia Debe tener La misma legitimidad Del presidente elegido Por eso me parece Que la elección popular De la vicepresidenta Es algo Absolutamente fundamental Institucionalizante Y da legitimidad En el caso Muy lejano Pero posible Por eso se instituyó La figura De que llegare A faltar El presidente De la república Y sin lugar a dudas El vicepresidente Tiene que ser Discreto Tiene que ser No solamente Discreto Modesto En eso Me parece Que es esencial Seguir las normas Y las instrucciones Y solamente Las delegaciones Que haga En su cargo El presidente De la república Y yo si me siento Muy orgullosa De que El tema social Me haya sido Encomendado Porque no hay Una manera distinta De construir Paz en nuestro país Si no es sobre Unos fuertes Pilares De transformación E inclusión social Y la coordinación De la política social Que empieza En la nación Y termina En el más humilde Municipio Es ese pilar Que se necesita Para la paz Bueno Perdón Aquí ya Perdón No es que falta El doctor Pienso Dar la respuesta Perdón Ah perdón Es que eso sí Aquí Aquí me Estoy en minoría Hoy No 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 Las minorías Aquí en dificultad Larisa Muchas gracias Por la pregunta Miren A mi me parece Muy importante Primero decir Que personalmente Creo en las instituciones Y creo en el respeto A la constitución La constitución Tiene una figura De la vicepresidencia Que es elegida En fórmula Con el presidente De la república Y que como Bien se ha dicho Tiene una función Reemplazar al presidente De manera temporal O de manera absoluta En caso de que falte al cargo Por eso se requiere Una persona Que esté preparada Que tenga experiencia Resultados Y que pueda ayudar A llevar el país Hacia adelante Si eso se requiere Pero como esa Es una eventualidad Que ojalá Nunca se presente Hay que decir Que el Que ejerza las funciones De vicepresidente En este caso En mi caso Estaré Listo A apoyar A hacer equipo Con el doctor Germán Vargas Para producir resultados Para ustedes Los colombianos Para las personas Que realmente Necesitan que este país Avance Que haya más seguridad En las calles En los campos Que realmente Se cree empleo Y que la gente Tenga la oportunidad De trabajar De tener Un mejor futuro Que a través de esto Se cree Más Cupos de educación Mejore la calidad En salud Indudablemente Que los productos Agropecuarios Colombianos Los vendamos En el exterior Y que podamos Sacar adelante El campo colombiano Como un gran motor De desarrollo Y hay que decirlo Ser un gran Coequipero Para afrontar Con contundencia Así como lo hicimos Con el terrorismo La corrupción La criminalidad Porque eso es lo que hay Bueno Se nos fue ya La primera parte De este gran debate Vicepresidencial Pero quería Antes de irnos A la pauta comercial Decir que Por lo pronto Hay una similitud En colores Que me parece Interesantísimo Resaltar De este lado Tenemos Aquí Además Le quiero decir Que esto fue Digamos Totalmente Sorpresivo Aquí tenemos Una coincidencia De colores Impresionantes Pero yo he dicho Siempre que me encantaría Tenerlo de este lado Que equivoco La corrupción Y llegamos Aquí la vamos A tener La camisa Tiene Del mismo color De la blusa De la doctora Marta Y ya fue por azar Hasta el azar Y del otro lado Ese café Que se tomaron Algo Algo Vamos a hablar Y Claudia Está más cerca De por acá Por los colores No, no, no Pero vaya Jimena Hay que hacer contraste Hay que hacer contraste Hasta con la presentación Mira Allá están todas Los colores Los azules Lavandas Y todo eso Están Nos hicieron que morado Era armonía Es el color del año Es el color del año Volvemos después De esta pausa No se vayan Vamos a tomarnos Un café aquí Ya venimos Volvemos Volvemos aquí A nuestro Primer debate Vicepresidencial Y si quieren Participar En nuestro hashtag En las redes Lo pueden hacer Numeral debate Vicepresidencial Revista Semana La pregunta Que les tengo Tiene que ver Con un poco Lo que estábamos Trabajando antes O abordando antes Desde luego Ustedes Si llegan al poder Van a tener Que asumir De alguna manera Lo que tenía En sus manos El vicepresidente Actual Que es el General Oscar Naranjo El general Oscar Naranjo Como ustedes ya lo han dicho Acá Es el que Encargado O el responsable De todo el tema De la implementación De los acuerdos Unos acuerdos Que han sido Muy cuestionados Sobre todo Porque la implementación Ha tenido Varios problemas Varios retrasos Y ustedes llegarían Teniendo El escenario Complicado Difícil Porque Prácticamente La mitad De todas las reformas La mitad De todos Los planteamientos Y proyectos Estarían Casi Que en ciernes Y la pregunta Que les hago Es que Si ustedes Llegan A ser Vicepresidentes Van a tener El mismo Compromiso Con el desarrollo De los acuerdos De paz O no Y la primera Le toca A la doctora Claudia Muchas gracias Mara Ximena Pues Voy a empezar Por decirle Que el mismo no Uno mucho mejor Porque la verdad Yo que he hecho Varios debates Es lamentable Que este gobierno Que firmó la paz Que hizo un gran esfuerzo Por desmovilizar Las FARC Que yo celebro Y creo que es una bendición Para Colombia No le ha cumplido A la construcción De paz En las regiones Es increíble Que siga subiendo La tasa De violencia Y asesinato De líderes sociales Porque no hay seguridad Y justicia rural Que no se estén cumpliendo Los programas De erradicación Y sustitución De cultivos ilícitos De construcción De vías terciarias Vamos totalmente atrasados De manera que Al contrario Nuestro gobierno Lo que va a hacer Es cumplirle Con la paz A las regiones A los campesinos Y a los colombianos Ya la paz Sacó del escenario A las FARC Bendición absoluta Pero la paz Tiene que cumplirle A las regiones De Colombia Tiene que cumplirle A los campesinos Que necesitan Sacar sus productos Que necesitan Titulación de tierras Que necesitan Distritos de riego Que necesitan Educación y salud Para sus hijos En la Colombia rural Que no la tiene De manera que Si tenemos un compromiso Con la paz Claro que lo tenemos Mucho mayor Porque lo que estamos Viendo ahorita Es que simplemente Firmaron un pacto Desmovilizaron El Nobel Mucho caché Pero no se está cumpliendo La paz realmente En las regiones Seguridad y justicia Rural Bienes públicos De calidad Educación Salud Para que los jóvenes Los niños Y las mujeres rurales Dejen de ser los más Pobres de Colombia Y tercero Aprovechar todo el potencial Agropecuario De seguridad alimentaria Y agroindustrial Que tiene Colombia Eso es cumplirle Realmente la paz Y eso es lo que va a hacer El gobierno de Sergio Fajardo Con una inversión Importantísima La más grande En la historia de Colombia En el tema de educación Y con una apuesta absoluta Por la reconciliación Y la transparencia Doctora Ángela María Rubio Bueno El programa De Colombia Humana Hacia una era de paz Tiene el nombre de la paz Digamos en sus cinco puntos En el tema Del acceso A la salud A la educación En lo que llaman Economía productiva En todo el tema De la justicia Y en todo lo que tiene que ver Con la participación política Me parece que En el fondo Lo que nosotros Estamos haciendo Es dándole materialidad A la paz positiva Porque aquí hay una paz negativa Que ha significado Al menos Con la fuerza alternativa Del común Proteger cerca De cuatro mil vidas Y eso ha sido Supremamente importante Pero La paz en los territorios No ha llegado Para nosotros Va a ser fundamental Todo lo que tiene que ver Con los fondos territoriales De desarrollo En cerca de estos 300 municipios Donde se va a jugar Un modelo de gobernabilidad Distinto Eso va a ser fundamental El tema De desarrollo rural Aquí hay una aspiración Que como bien lo ha dicho Gustavo Petro Está desde el gobierno De López Pumarejo En la revolución En marcha Porque tenemos Uno de los países Con mayor concentración De la tierra Y eso tiene que cambiar Hay una apuesta fundamental Por la naturaleza Y el cuidado De la naturaleza Hay sentencias De la corte Que han señalado Que la naturaleza Y la tierra Es una víctima más Del conflicto armado Entonces Ahí hay una tarea Constante Y por supuesto La reconciliación Que es lo que Nos va a significar Después de esta campaña Haciendo una campaña Desde la ternura Como nos decían Los jóvenes Del café Esta mañana Para poder Tener la posibilidad De un gran acuerdo Con todas Las fuerzas políticas Porque eso es Lo que necesita Con los tiempos Después le preguntamos Lo del café Por lo pronto La doctora Clara Bueno Sin lugar a dudas La palabra paz Implementación De los acuerdos Y Humberto de la calle Van juntos No solamente Es el arquitecto Del proceso de paz Sino que tiene El compromiso Más profundo Y el conocimiento Más detallado Sobre su contenido Y sobre la necesidad De implementar Todos y cada uno De sus artículos Estos acuerdos Fueron Suscritos Por el presidente De la república Refrendados Por el congreso De la república Y avalados Y avalados por la corte Constitucional Cualquier país democrático Cumple la palabra Empeñada Así es que Nosotros estamos Totalmente Comprometidos Con la implementación Con fidelidad De los acuerdos Y vamos a convocar Y vamos a convocar A toda la sociedad Colombiana A que nos cumpla Que hay puntillas Porque lo otro Es mirar al pasado Regresar Echar El reloj El puntero Hacia atrás Y lo que Colombia Tiene es que mirar Hacia un futuro De construcción De paz Y reconciliación Sin lugar a dudas La paz abre Extraordinarias oportunidades Oportunidades De llevar El estado Hasta el último confín De la geografía nacional Pero que no vaya Solamente con el uniforme militar Que lleguen Las enfermeras Los médicos Las maestras Que lleguen los ingenieros A abrir las carreteras Tenciarias Que llegue la extensión rural El crédito Y desde luego El derecho a la tierra Para los campesinos De nuestro país Eso es El nombre de la paz Doctor Juan Carlos Muchas gracias Mire cuando uno conoce Colombia entera Conozco este país De esquina a esquina Más de 360 municipios Todos los departamentos Sabe uno De las falencias Que se tienen En los lugares Más apartados de Colombia Y sabe uno Que la presencia De las fuerzas militares Y de la policía Es fundamental Para dar seguridad Pero no es suficiente Se requiere la presencia Del estado integral Dándole soluciones Y oportunidades A los ciudadanos Y esa es una convicción Que he mantenido De manera muy clara Precisamente Por haber visto Todo el territorio Nacional Nadie Que sea serio Puede llevar a Colombia De reversa El país tiene que irse Hacia adelante Nadie puede Querer vivir En el pasado El país tiene que Pararse en el presente Corregir lo que hay que corregir Y moverse Hacia el futuro Eso es lo que están esperando Los colombianos Que nos observan En este momento En sus casas Y por eso Yo debo decir La implementación Requiere una planeación Estratégica Detallada Una integración De verdadero desarrollo En el campo hay que hacerla En la inversión Y no le está pasando Ángela María Ha venido trabajando Y ha tenido algunos avances Pero hoy hubo un café En el que usted estuvo Con la candidata a la vicepresidencia Clara López Discutiendo sobre las posibilidades De esa convergencia ¿Cómo les fue en ese café? ¿Qué tan viable es esa convergencia? Bueno, creo que nos fue muy bien La verdad es que fue una invitación Como dices tú Que aceptamos De los jóvenes Y lo que hicimos Fue dialogar Lo que hicimos Fue ratificar La disposición De que En estas tres campañas Y en los programas Hay la posibilidad De convergencias Y hay la posibilidad De sumar Y yo creo Que eso quedó Claramente establecido ¿Qué queda? Digamos De compromiso inicial Que vamos a hacer una campaña De tal manera Que logremos En la primera vuelta El que quede De ellos tres Claudia esperará Sergio Clarita Humberto Yo, Gustavo Por supuesto Pero el que quede De los tres Después los jóvenes Van a apoyar Esa alianza Y la campaña La vamos a hacer De tal manera Que vamos a proteger Esa posibilidad programática Y vamos a tomarnos Los tintos Que sean necesarios Sin trivializar Lo que significa el tinto En mi tierra Los campesinos Cuando llegas a una casa Te dicen O agüita O tinto En mi tierra Cafetera Pues bueno El tinto fue hoy Estimulante Interesante Y creo que Hay que seguir Las mujeres somos Empecinadas Eso es muy importante Y las mujeres Vamos a seguir insistiendo Hubo una sorpresa Maravillosa Llegó Humberto de la calle En un momento Nos saludó Y entonces De alguna manera Tuvimos café para tres Pero claro Que nos hizo falta Claudia Y yo estoy segura Que Claudia Va a aceptar La invitación De estos jóvenes Para volver a tomar café Vamos a preguntarle También a Claudia En su momento Pero la pregunta Que la voy a hacer Me toca hacerle A usted Doctora Clara López Usted Estuvo en ese café Queríamos saber Que Cuáles fueron sus Digamos Sus reflexiones Después de este café Y Que posibilidades Realmente tiene Jurídicas Porque como El candidato Humberto de la calle Decidió plantear Una propuesta A la Comisión Nacional Electoral Perdón El Consejo Nacional Electoral Y mucha gente Ha dicho Hombre ¿Por qué lo hizo? Eso es un complique Eso va a ser difícil Pero además Creo que Mucha gente dice ¿Por qué no Humberto de la calle Decide él mismo En lugar de mandarle Una carta A un Organismo Que ha sido Muy cuestionado Por lo demás ¿Qué posibilidades Hay De que eso Digamos De alguna Especie de alianza Con todos estos Cinturones jurídicos Que hay por un lado ¿Y cómo le fue en el café? ¿Le fue tan bien como A la doctora A mí me fue muy bien En el café Quiero decir que Tuve una Sensación Así Debajo de la piel Muy Muy favorable ¿Por qué? Porque uno Con estos jóvenes Ve Que el país Está cambiando Nuestra sociedad Está abriendo Nuevas esferas Nuevas maneras De relacionarse Y estos jóvenes Son la vanguardia De lo que ellos llaman La pedagogía De la ternura De la búsqueda De tender puentes De generar Condiciones Para Reconocimiento Del otro En medio De las diferencias Entonces creo que Ellos dan Una lección Que bien Debemos aprender Todos En Colombia Porque No es polarizar Es juntar Y no es ofender Sino respetar Y creo que Esa Gran lección Y ese sentimiento De que ellos Están impulsando Y liderando Un cambio En el país Para mí Fue una Gran lección Y un gran aprendizaje Del café Ahora Que si hay problemas Jurídicos Que si se van a poder Superar Que si el Consejo Nacional Electoral Va a contestar Que si el doctor De la calle Ha debido No preguntar Pues yo creo que Nos tenemos que Poner en los zapatos Del otro Tenemos Dificultades No se pueden negar En el partido liberal Ha habido Muchas expresiones Una especie Como de Didero Que pronto Se tendrá Que resolver Y sin lugar a dudas Eso ha llamado Al doctor De la calle A tener una Actitud De precaución Que yo respeto Infinitamente Y que estoy segura No les dice Su voluntad De diálogo Doctor Pinzón Le voy a hacer Una pregunta Que tiene Dos papas Durante su campaña Presidencial El relato Que uno veía Alrededor suyo Era de un Outsider Una persona Que estaba Apostándole En la renovación En política Pero eso De alguna manera Fue sorprendente Su vinculación Como fórmula A la campaña De Germán Vargas Que es una de las Digamos Más controvertidas En términos De las acusaciones Que tiene De politiquería Y quería preguntarle ¿Qué pasó Con ese relato De Outsider? Y pues No podemos Dejarte preguntarle ¿Qué pasó Con la que fue Su fórmula Vicepresidencial Que era El doctor Jorge Mario Que decidió Adherir a la campaña De Iván Duque? Esas son Las dos preguntas Buenas preguntas Comienzo Por la segunda Mire Jorge Mario Es un buen Hombre Es un buen Colombiano Y yo No entiendo La política Como un tema De obligaciones Entiendo la política Como un tema De decisiones Individuales Respeto Profundamente Su decisión Y esa es Una decisión Tomada Y por supuesto A alguien bueno Uno le desea Éxito Eso es lo que Debe pasar En ese caso Tenta nuestra campaña Una campaña independiente Transparente Ese fue el movimiento Ante todo Colombia Inspiró a mucha gente A muchos jóvenes A muchos colombianos Que nos sentían representados Pero hay que decir Más allá De los egos personales Más allá De las aspiraciones Individuales Se trata de sumar Se trata de hacer equipo Colombia Necesita Generosidad Necesita que La gente A pesar de que Sienta que tiene Incluso Más preparación Y formación Que muchos De los que hoy Son candidatos A la presidencia Se sumen Hagan equipo Y sumen su experiencia Y su visión Y su independencia Y eso lo hacemos En nuestro caso Para precisamente Movernos Hacia El siguiente nivel Colombia necesita Experiencia Necesita resultados Necesita visión De futuro El país necesita Avanzar En materia económica Y ese Es un aporte Que hacemos Y necesita Que la seguridad Sea vital Para todos Los colombianos Hoy en las calles Hay impunidad Hoy en las calles Hay preocupación Por todo tipo De crímenes Se requiere sumar Esfuerzos Y eso es lo que Nosotros traemos A la campaña Germán Bárquez Doctora Marta Lucía En estos últimos días O por lo menos En los últimos dos días Ha habido Un escándalo A raíz De unas amenazas Que hicieron Por parte De algunos O de una persona Que pertenece O que decía Pertenecer al Centro Democrático Contra Matador Que es uno De los caricaturistas Más importantes De este país Usted misma Sacó un trino Muy interesante Y muy oportuno Diciendo que rechazaba De este tipo De amenazas Lo mismo Que Iván Duque La pregunta Que le hago es Si bien Ustedes dos Que son la cabeza De ese nuevo Digamos Centro Democrático Usted dice Que no es del Centro Democrático Pero es la candidata De la coalición De la coalición Con el doctor Iván Duque Salieron y dijeron Que estaban En total desacuerdo Con ese acto Deplorable Contra la libertad De expresión Mucha gente se pregunta ¿Qué está pasando Dentro del Centro Democrático? Porque ese señor Que hizo trinos Amenazantes Pues se le ve Muy cercano A muchos miembros Del Centro Democrático La pregunta Que le hago es En el Centro Democrático Yo sé que usted No es de ese partido Pero no vale nada Que ustedes dos salgan Mucha gente dice Si dentro De un propio partido No se toman Digamos Unas medidas Y sobre todo Comenzando por el jefe Del partido Que se llama El doctor Álvaro Uribe Vélez Que es también Un poco exagerado En sus trinos Diferente a lo que Ustedes han hecho ¿Cuál es esa Posición Dentro del Centro Democrático? ¿Cuál es la política? Mire, yo no puedo Darle respuesta Sobre el partido Si no hago parte De ese partido Mi candidatura Es producto De una coalición Yo entré a esta coalición Como parte De un movimiento Independiente Que se llama Por una Colombia Honesta Y fuerte Donde las bases Del conservatismo Y mucha gente Independiente Me acompañó A tener Un millón Seiscientos mil Votos En la consulta Y quedamos En que Cada segundo Pues aceptaba Ser vicepresidente Y estoy acá Comprometida Convencida Porque si estoy Totalmente De acuerdo Con lo que dice Juan Carlos Por encima De todo Está el país Y yo jamás En la vida Aceptaré Ningún tipo De apoyo Ni nada Por el estilo Donde se vayan A hacer Este tipo De amenazas Ni este tipo De actitudes Que son Absolutamente Violatorias De todo Pero es que Acá en el país Hemos que Van a enseñar Clarísima El respeto El respeto A la ley Lo dije ya Lo dije durante Toda mi campaña Yo creo en un país De leyes Creo en un imperio De la ley Por esa razón Mi rechazo A ese trino Pero yo creo Que si es muy importante Primero que la policía Que tiene además Gente experta En todo el tema Cibernético Pues haga una investigación Y identifiquen Quién es esa persona Y que se le meta Una denuncia De inmediato Y que lo haga Ojalá El propio Centro Democrático Iván Duque Ha rechazado esto Porque en su gobierno Y en nuestro gobierno Vamos a garantizar La libertad La libertad de expresión La libertad De prensa Y una cosa muy importante Uno tiene que tener Coherencia En política Yo estoy acá Como parte De este movimiento Independiente Pero estoy acá Porque creo Que hoy lo más importante Es fortalecer Las instituciones Del Estado de Derecho Porque es la única manera De garantizar democracia Para los colombianos Y para las generaciones futuras Bueno doctora Claudia Para cerrar este bloque Volvamos al café Si yo también estoy Que me voy a ir a nombrar ¿Qué pasó con este café? También Voy a empezar aquí Los jóvenes Habían pedido Su asistencia En el café De las fórmulas Vicepresidenciales Primero Porque no pudo ir Y segundo ¿Cuáles son Sus visiones Sobre esta Convergencia Entre esos tres candidatos O siente Que la convergencia Se debe limitar A Fajardo De la calle? Clarisa Y pues como Todos los colombianos Saben Y como lo ven aquí Yo pues Tengo la mayor amistad Y el mayor respeto Por Ángela María Y por Clara Era un tema simple Se me cruzaba Con sesión del Congreso Y primero lo primero Uno tiene que cumplir El trabajo Entonces pues No pude ir por ese Cruce de horario Pero si lo reprogramamos Habrá muchas oportunidades En fin No tengo ningún problema Le pude mil excusas A los jóvenes A MAPE Etcétera Yo estuve por fuera En Semana Santa Desconectada Llegué el lunes Me enteré que era el martes A las once de la mañana Y desafortunadamente Se cruzaba Lo segundo es A mí me encanta Lo que estoy oyendo Que nos conversaron Digamos dos cosas muy concretas Así que los jóvenes Son una maravilla Porque son sensatos Son prácticos A ellos lo que les interesa El futuro de este país Todas las cosas jurídicas Uno se que va Y nosotros los tiene sin cuidado Y esa es su maravilla Y esa es su maravilla Y son dos conclusiones Fíjate Muy concretas Una conclusión Hombre Entre nosotros Hay más convergencias programáticas Y menos diferencias Hagámonos pasito Tratémonos bien Con amabilidad Me parece lo elemental Me parece lo elemental Y bienvenido Y ojalá Todos los de todas las bodegas Y todos los tuiteros Y todos Reciban el mensaje De los jóvenes Y lo sigamos Y lo segundo Una cosa muy linda Que a mí me parece Que es de elemental sentido común Si alguna Yo creo que lo que La oportunidad enorme Histórica Que tenemos En estas elecciones En Colombia Es que Por primera vez En 200 años de historia Ya un gobierno alternativo Un gobierno que no venga De maquinarias políticas Ni de familias Ni de mermelada Ni de corrupción Ni de los sobornados Ni de los sobornados Por Odebrecht De manera que Si alguno de los tres pasa Ellos dicen Apoyamos al que pase Es elemental sentido común Y es obviamente Lo que yo creo Estamos en Semana en Vivo En debate vicepresidencial Volvemos aquí A Semana en Vivo En este debate especial Debate vicepresidencial Les quiero decir Que somos De tendencia nacional En Twitter Que con tantos Trinos Y Twitter Pues no es Ninguna Cosa fortuita Tenemos todas las Campañas En esto Pero en total Somos tendencia nacional Les agradecemos A los A los Amigos De las redes Vamos con Las preguntas Yo tengo la pregunta Para Clara Otra pregunta Para la doctora Chara López Una de las propuestas Que ha rondado En los medios Ha sido una de las Que está planteando El Centro Democrático La planteó No solamente El expresidente Álvaro Uribe Sino también En una entrevista Reciente El doctor Iván Duque El candidato Ya más explícitamente Y habló Precisamente De hacer esta reforma A la justicia Enfocada En una supercorte Y planteó Cómo Debía Prácticamente Acabarse con Todas las demás Cortes Unificar todo En esta supercorte ¿Usted Qué cree O cuál Es su opinión O cuál Cree que podría Ser el impacto De una reforma Si se llegara A dar De ese tipo Y su opinión Sobre esta propuesta Que hace El candidato Iván Duque Bueno me parece Que es una propuesta Totalmente Desatinada Porque busca Regresar A la vieja Constitución De Tupestusta Del 1886 Y además Le daría La revocatoria De todos los magistrados De todas las cortes Hoy existentes Con lo que En su gobierno De ser elegido Estaría Eligiendo Una supercorte De todos Candidatos Propuestos Por él O por su Grupo político A mí me parece A mí me parece Que es Muy delicado Es Desinstitucionalizador Pero tiene un impacto Que la gente Tal vez no prevé Imagínense ustedes Lo ha dicho Humberto De la calle Eso es equivalente A marchitar La tutela Y quitarle El alma A la justicia Porque Una supercorte Desde luego No tendría La posibilidad De abordar Como lo aborda Hoy la corte Constitucional Con la especialidad En derechos humanos Todas esas Peticiones Que son la justicia Diaria El pan comer De la gente De nuestro país Yo no quiero Imaginar a Colombia Con el marchitamiento De la tutela Y no quiero Imaginarme Una derogatoria De la corte Constitucional Que con todos Sus defectos Ha sido La cabeza De playa Para instaurar En Colombia La carta De derechos De la decisión De 1991 Constitución Que lideró Humberto De la calle Así es que No puedo pensar Que pueda haber Una propuesta Más desatinada Que además Rompe con el equilibrio De los poderes Doctor Pinsan Uno de los puntos Esenciales Del acuerdo De paz Son las reformas Rurales Las reformas Al sistema De propiedad De la tierra En el campo Dentro de ese Capítulo De reformas Rurales Está el tema De la actualización Del catastro Rural ¿Cuál es su propuesta Frente a ese tema? Un tema De la mayor importancia Colombia Es un país Que tiene Enorme potencial Agroindustrial Pero yo a la hora Que no hablemos más De que Colombia Tiene potencial Agroindustrial Sino que se convierte Una potencia global En materia Agropecuaria Que exportemos Los productos Colombia Y lo que viene pasando Alrededor de Incluso Los acuerdos de paz Y otras políticas Y otras políticas Que implementaremos Es la oportunidad De expandir La frontera Agropecuaria Del país Pero para eso Se requieren hacer Vías terciarias Se requiere Tecnificación En el campo Se requiere Una capacidad De comercialización Y mercadeo Para los productos De nuestros campesinos Se requiere Apoyo Y asistencia técnica Se requiere Que las agencias Dedicadas A la promoción De la tecnología Agropecuaria Se despoliticen Y realmente Sean agencias Dedicadas a Estar en los mejores Estándares internacionales Para que esos productos Salgan al exterior Y no hay duda El tema que plantean La propiedad de la tierra Tiene que estar clara Y bien definida Porque hoy Hay que reconocer Que en algunos sectores Hay una confusión enorme Sobre Quién tiene la propiedad De la tierra Y cómo se puede hacer El uso de la tierra En eso el país No puede perder tiempo Ahí tenemos que aplicar Una política muy juiciosa Y hacer unas reformas Que den estabilidad A la propiedad De la tierra Para que el campo Nuestros campesinos Los colombianos Que viven De la venta De productos agropecuarios Realmente tengan Una oportunidad De obtener ingresos Con valor agregado Eso es lo que le tiene Que venir al país Bueno Están todos Muy aplicados Doctora Marta Lucía Me toca otra vez Acelerse la pregunta Otra pregunta Desde luego Una de las Grandes Inquietudes Que hay Frente a esa dupleta Tan impresionante Que tienen ustedes dos Iván Duque Y Marta Lucía Ramírez Independientes Hombres Y mujeres Que han Trabajado Digamos De maneras De diversas maneras En forma Alejada Digamos De los De los grandes Poderes Y que han Tecnócratas Básicamente Hay mucha gente Que se pregunta ¿Qué va a pasar Siendo usted Por ejemplo Una persona Tan independiente Y con carácter Con que todo el mundo La conoce Una persona Una mujer Con carácter Que no se deja De nadie ¿Cómo va a ser usted Si llega a ser ¿Cómo va a ser usted Si llega a ser Vicepresidente Con una Digamos Con este escenario Tan complicado Que se presenta Usted es Fórmula Vicepresidencial De Iván Duque Que todos bien sabemos Es el candidato Que tiene detrás A el expresidente Álvaro Uribe Usted siendo Como es Usted Ya tuvo problemas Con Uribe una vez Cuando fue Ministra De Defensa El exceso De carácter Cuesta El exceso De carácter Cuesta Me recuerda Yo quiero preguntarle A usted También cuando Era presidente Del senado Por eso ¿Cuándo? Pues por eso La pregunta es ¿Cómo va a ser usted Para poder hacer Lo que usted Y lo que Iván Plantea como presidente Si es que llega a ser Presidente Teniendo detrás La sombra Del doctor Álvaro Uribe María Jimena Una de las condiciones Clarísimas Para mí Al entrar a esta coalición Es que tenemos La responsabilidad De gobernar Nosotros Esa es la responsabilidad Iván Duque Y la mía Y el interés Del país Está muy por encima Del interés De cualquier partido El partido Centro Democrático Es un partido Muy valioso Ese va a ser El líder nuestro En el Congreso Muchísimos de los proyectos Yo todavía también Tengo la ilusión De que podamos tener Ojalá la institucionalidad El partido conservador Tiene que corregir Esos errores Que ha cometido Parte de su bancada Porque creo profundamente En las bases En la doctrina En mucha ideología Pero sobre todo Vamos a llegar al gobierno A promover la reforma política Que se le quedó viviendo El país Muchos de los temas Los han hablado acá Claudia López Ha sido líder En muchos de ellos Aquí hay que eliminar Realmente Esa lista abierta Aquí tenemos que lograr Que los partidos Recuperen credibilidad Aquí tenemos que trabajar Para los colombianos Y no para un partido Y por esa razón Nosotros nos debemos Esa Colombia La agenda De reformas Que el país necesita Las vamos a llevar Y nosotros estamos hablando De un acuerdo nacional Ojalá al día siguiente Estar en el gobierno Y van convoca Un gran acuerdo nacional Para las distintas reformas Que hay que hacer La reforma a la justicia La reforma política Muchas de las reformas De la economía ¿Cómo lograr realmente Fortalecer aquí el Estado Y las instituciones Para que esto tenga Una continuidad En el largo plazo ¿Cómo lograr reducir Acá esta pobreza Y esta desigualdad? ¿Cómo lograr inclusive Dar condiciones especiales Para las empresas En las zonas de frontera? Todo eso Tiene que estar por encima De un solo partido Claudia Durante el debate Que le dio vida A la jurisdicción especial Para la paz en el Congreso Usted se puso A aspectos puntuales De esa jurisdicción Y en caso de llegar A la vicepresidencia ¿Qué impulso le daría A la puesta en marcha De la JEP? ¿O qué elementos Le corregiría? A mí me parece Que ese es un debate Resuelto Que hoy está en revisión En la Corte Constitucional Estamos esperando Lo que diga Y lo que diga Hay que cumplirlo Yo creo que es un compromiso Aquí que todos Tenemos que hacer Porque todos Asentimos con la cabeza Si la Corte Constitucional Dice la JEP Queda así Se ejecuta así Se hace así Así se debe hacer Porque esto es una democracia Y no es una tiranía Yo tuve Preocupaciones Sobre dos temas Uno Que las FARC Hicieran política Sin haberse sometido A la JEP Creo que fue un error Creo que fue un error Que le ha costado A la paz innecesariamente Creo que para ellos Para el país Y la reconciliación Hubiera sido mejor Ir a la JEP Cumplir con sus condenas O con sus sanciones Cumplirle a las víctimas Y a la verdad sobre todo Y luego a ser políticos Pero perdí esa batalla Y si la perdimos Pues la perdimos Y la Corte dice Que así está bien Pues así se hará Y uno tiene que aceptar Las decisiones en democracia Y la segunda Que se creara una Eventual Digamos Salida A que cosas no se resuelvan En Colombia Todas Y quedemos expuestos A que la Corte Penal Internacional Termine juzgando O a militares O a expresidentes O a guerrilleros Yo creo que eso es indeseable Lo mejor es que resolvamos Todo aquí Y ya Pero quiero insistir Cumplirle la paz Es cumplirle a los jóvenes A la educación Es derrotar la corrupción No más en veleco con la JEP El gobierno tiene que dejar Que la JEP haga su tarea El gobierno tiene que gobernar Que no dar más mermelada Que derrotar la corrupción Que duplicar el presupuesto de educación Que meter a las EPS en cintura Para que las alucinan Un derecho y no un negocio Eso es lo que tiene que hacer El gobierno para cumplirle la paz No más leyes No más reformas La JEP que haga lo suyo Que se encargue del pasado Que nosotros El gobierno de Sergio Pajardo Se encargará de darle Jóvenes con oportunidades Y mujeres con trabajo A este país Doctora Ángela María Yo Nosotros tuvimos la experiencia En Bogotá Del alcalde Gustavo Petro En el segundo alcalde Obviamente Y Se le criticó mucho Por la manera de gobernar Porque no armaba equipo Y fue Yo creo que uno de sus talones De Aquiles Terminó Prácticamente gobernando Sin equipo Sin gente Si usted llega a la presidencia Con La Colombia humana Usted Que tampoco es una Perita en dulce Como el tanciado Ni como Claudia Ni como Clara Ni como el doctor Pinzón Pero Sobre todo Usted ¿Cómo va a hacer Para Tratar de Armar un equipo Con una persona Que tiene problemas serios De gobernabilidad Y de Que vimos Cuando fue Alcalde de Bogotá Bueno Yo creo que De todas maneras Claro que sí Hubo dificultades Pero Recuerdo también Incluso La primera administración De Antanas Mocus Que se decía Que con Antanas Era imposible trabajar Yo tuve la oportunidad De trabajar con él En la segunda alcaldía Y darnos cuenta Que claro Había enormes diferencias Complejidades En la tarea En el ejercicio Pero que podíamos hacerlo Y digo que Con Gustavo Petro Seguramente Pues hay dificultades Pero Yo 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 creo Que también Hubo Un ambiente De De gobierno Supremamente difícil Para él Un acoso jurídico Implacable Que hizo Que tuviera En un momento Determinado Que tenerse Que dedicar Mucho tiempo A Digamos A defenderse Pero Una cosa Que me llamó Mucho la atención Cuando llegó Rafael Pardo En ese poco tiempo Que estuvo Como alcalde encargado Señalaba Que había tenido La oportunidad Y lo mismo María Mercedes Maldonado Que habían tenido La oportunidad María Mercedes Estaba en el equipo Y Pardo no Pero decía Que había tenido La oportunidad De trabajar Con un equipo Maravilloso Entonces creo Que hay que Hay que mirarlo Creo que A veces Se ha sido Muy injusto Con la mirada Sobre Sobre Gustavo Petro Y yo hasta este momento Yo estoy acostumbrada A trabajar En escenarios Difíciles Pero también He estado acostumbrada Toda mi vida A tener logros colectivos Eso es parte De lo que me caracteriza Y esos logros colectivos Afinados En un trabajo Coordinado Yo creo Que lo vamos a lograr Clara De alguna manera Cuando Se decidió Que usted sería La fórmula Vicepresidencial De Humberto De la calle Se pensó En la posibilidad Que usted Trajera mucho Electorado De izquierda En consecuencia Con su tradición De ser una mujer De izquierda En Colombia Pero hoy La izquierda Está dividida En tres candidaturas El senador Jorge Robledo Apoya La candidatura De Fajardo Gustavo Petro Tiene su prefe De candidatura Y usted Está en la de la calle ¿Cuál es su contribución Desde la izquierda A la candidatura De Humberto De la calle? Bueno Por encima de todo Yo pienso Que esa es una fórmula De la coherencia Yo he dedicado Toda mi vida Yo a veces Cuento la anécdota Que le encontré En el misal De mi madre Una tarjetita Que le escribía Al niño Dios Cuando tenía siete años En la que le pedía Al niño Jesús Para la Navidad Paz para Colombia Y comida y vestido Para los niños Pobres de mi patria Yo creo que Eso fue lo que A mí me motivó A entrar en la política Y a lo que finalmente Me llevó En las elecciones pasadas Cuando junto Con Marta Lucía Sacamos casi Dos millones de votos Ella y yo Cada una Por separado Por separado A apoyar la paz En cabeza de Juan Manuel Santos Y vi la gran obra De Humberto de la Calle Un hombre que Conoce el diálogo Un hombre de Estado Un hombre capaz De hacer este tránsito Tan complejo Entre el país Que sale del conflicto Y el país Que entra a la construcción De la paz Con equilibrio Con decisión Con compromiso social Profundo Yo pienso que Eso fue lo que A mí me atrajo Si esas ideas Las comparten Muchas personas Pues eso es lo que Yo aporto En esta Fórmula Presidencial Y desde luego Quiero decirle que Me siento muy honrada Y muy orgullosa Porque Yo estoy convencida De que Vamos a pasar Este Rubicón Y vamos a ir Humberto de la Calle Y yo firmes A la primera vuelta Presidencial Para sacar adelante Este gran proyecto De construcción De paz Y reconciliación Doctor Juan Carlos Pinzón Uno de los temas Más complejos Del postconflicto Y de la Corte de Paz Ha sido la creación La extensión De cultivos El aumento De cultivos Ilícitos Sobre todo De cocaína De coca Perdón Mucha gente Dice que Crecieron Precisamente Cuando usted Fue Ministro De Defensa ¿Usted Que le dice A esas personas Que dicen Que fue precisamente En la época En que usted Fue Ministro De Defensa Que crecieron Y se aumentaron Esos cultivos De coca Que hoy tenemos Como un gran dolor De cabeza Y frente a los cuales Todavía No hemos podido Solucionar el tema Cuéntenos Pues María Jimena Comenzar por decir Que ese es un tema En donde yo tomé Unas posiciones Muy firmes Muy duras Y que me distanciaron Plenamente del gobierno Hay que decirlo Yo fui Ministro De Defensa Entre el año 2011 Y el año 2015 El año 2012 Y 2013 Tiene las cifras Más bajas En la historia De cultivos De coca Y producción De cocaína En el país Y me siento Orgulloso No de mi trabajo Sino de los soldados Y los policías Que entregaron Su vida Y erradicadores Manuales Civiles Que hicieron Todo por Colombia Fue un gran esfuerzo En el 2013 Se tomaron decisiones En mi opinión Equivocadas Y así lo dije En su momento Básicamente Suspender la lucha Efectiva contra el narcotráfico En el Catatumbo Y luego En el 2015 Una decisión Que yo no pude compartir Y fue pública Mi posición Que fue Suspender la aspersión Yo no soy un defensor De la aspersión Per se Y esto quiero que el país Lo tenga claro Lo que siempre insistí Era que era necesario Tener herramientas Alternativas Operando Si usted iba A cambiar de política Una de las cosas Que siempre insistí Como ministro de defensa Era la necesidad De llevar el resto Del estado De llevar cultivos Alternativos De hacer compras De cosechas De usar los ingenieros Militares Para hacer las vías Terciarias De básicamente Llevar alternativas Económicas A las personas Que viven en estas regiones Al no hacerse Y haber tomado Estas decisiones Cerradas de política Se dispararon los cultivos Así que Yo asumo siempre Todas mis responsabilidades Pongo la cara Pero en este caso Tengo una claridad Exacta Sobre que pasó Muy bien Bueno Seguimos nosotros Con la doctora Marta Lucía Usted En su historia Política Ha pasado por varios partidos Por la U Estuvo en el proceso Fundacional Del centro democrático Hizo parte De los quíntuples Que tuvieron un tinte Verde De alguna manera Y Posteriormente Fue candidata En 2014 Por el partido Conservador Y ahora decidió Armar su movimiento Independiente Un poco Con el argumento Del hastío Frente a los partidos Tradicionales ¿Por qué ahora Hacer un llamado Al partido Conservador A adherir O a vincularse A esta coalición Que usted busca Armar con Iván Duque Si ha sido un partido Que usted ha cuestionado Por el mermelado Cliente lista Por sus prácticas Tradicionales Bueno Larisa Mil gracias Por esa pregunta Porque le quiero decir Lo siguiente A la audiencia Yo entré a la política Después de haber sido Ministra de la Defensa De pronto nunca hubiera entrado Si no hubiera tenido El dolor de recorrer Este país Vier lo bueno Lo malo Lo feo La ausencia del Estado Totalmente inaceptable Esa ausencia De la educación De la salud De las vías terciarias Y por eso entendí Aquí la única forma De servirle a Colombia Hoy por hoy Es desde la política electoral ¿Y qué he hecho yo? Hacer el ensayo Entré al partido de la U En ese momento Porque era el partido nuevo Yo venía a ser Ministra de la Defensa Me pareció que era lógico Si era el partido Que se organizaba Alrededor de esa política De seguridad democrática Y muy rápidamente Me di cuenta Que la gran motivación De muchos de ellos Pues sí era el interés De la burocracia Y salí de allí Buscando a alguien Que estuviera dispuesto A hacer política Sin burocracia Por eso me interesó Tanto el tema De Sergio Y de Antanas Y de Enrique Peñalosa Pero ellos en ese momento Estaban más cada uno En lo de ellos Porque allí creo que Hay una gran vanidad Desafortunadamente Yo dije Aquí no se va a poder hacer nada Entonces tomé la decisión De entrar al partido conservador Me leí los estatutos La doctrina Creo en esa doctrina Pero también Cuando me di cuenta Que es un tema Donde hay mucha gente La política del servicio Del servicio al país Y a los ciudadanos En una nueva política A beneficiarse A punta de clientelismo Y de contratación Para quienes están En la política Me toca a la doctora Claudia Mucha gente se sorprendió Cuando usted se dio Claudia Hace muy poco A decir Que O a utilizar Un recurso Un argumento Que es utilizado Por La gente Del centro democrático Ni siquiera por ellos Pero por Las personas Que siguen En las redes Al doctor Álvaro Uribe Frente al tema Del castrochismo Del doctor Gustavo Petro Usted salió En una declaración Que hizo Además Hace semana Y recordó Que El doctor Gustavo Petro Era Más o menos Dijo que era Chavista Y que era castrochavista Y no utilizó eso No lo utilizó así Que era chavista Que había defendido a Chávez ¿Cuáles son sus argumentos Que tiene Exactamente ¿Cuáles son los argumentos Que tiene usted María Jimena El país conoce La trayectoria Aquí estamos en el día Uno de la creación El país conoce La trayectoria De Gustavo Petro Que ha dicho Que pronunciamientos Ha tenido o no ha tenido Sobre Venezuela Y sobre otros temas A mi me inquietan Yo creo que en Venezuela Hay una dictadura Con todas sus letras Desde Chávez No es que Chávez Era el bueno Y ahora Maduro Es el mal Eso es como decir Que Fidel Castro Era el bueno Pero ahora si Raúl Castro Es el mal Ese es el debate Pero los ciudadanos Pueden ver Para eso están Las redes Google Internet Youtube Ver cuál ha sido La posición De las declaraciones De cada uno Formarse a su propio criterio Y tomar una decisión Al tema Al tema que yo voy De fondo Que creo Que es el importante No es a que ha dicho O no ha dicho Gustavo en el pasado Es a que yo no creo Que este país Va a pasar De la derecha Y la corrupción A la extrema izquierda No creo Creo en cambio Que una opción De extrema izquierda Asusta a la mayoría Del electorado Con justicia O sin justicia Con buenas razones O con malas razones Es un hecho Creo que en buena medida El susto que produce La ambigüedad Frente a ciertos temas Democráticos Y como los de Venezuela Que ha tenido Gustavo Que no fue el mejor Alcalde de Bogotá Exactamente Y entonces uno se pregunta Si va a ser un buen Presidente o no Eso asusta No a mí No A la mayoría Del electorado Y lo que hace Es mandarle a la mayoría Del electorado Aquí a los compañeros De Alfredo Y yo creo que Esa es una calamidad Para Colombia Y no por Marta Lucía Ya sabe cuánto la aprecio Y cuánto lamento Que esté ahí O sea Si Duque Si Duque va a hacer Un títere De Uribe Calcule El papel que le da Que ver a Marta Lucía Semejante mujer Con semejante preparación Y carácter Entonces yo no creo Que vamos a pasar De un extremo al otro Por simple miedo O convicción Yo creo que hay que Construir una opción De centro Con propuestas claras Comprometida con la derrota De la corrupción Con la educación Con no espantar Al empresariado Con generar empleo Moderna Y que esa opción Si la construimos Y creo que la estamos Construyendo bien Va a lograr Ganar la presidencia De Colombia Porque los colombianos No son de extremos Los colombianos No son de odio Son los políticos Los que han incentivado El odio De manera que Ese es el tema De verdad Y de fondo Esa es la reflexión A la que yo llamo La atención Muy bien Cerramos este bloque Un medio impreso Un medio impreso Señalando que el tema De la paz Habría una oportunidad Enorme Para todo lo que tiene Que ver con la producción De alimentos en Colombia Y con la diversificación En esas exportaciones De alimentos Y también Escuchaba ayer Al presidente De Ecopetrol Señalando Que había que iniciar El tránsito A la búsqueda De otros Digamos De otras fuentes De energía Para Colombia Entonces Lo junto Porque me parece Que tiene que ver Con la propuesta Que está haciendo Gustavo Claro que sí Hubo un debate Supremamente interesante Pero hubo artículos Que sustentaron Por ejemplo Que en México El tema del aguacate Es un monocultivo Nosotros no tenemos Un monocultivo Es una fuente De recursos Fundamental Entonces Yo lo que creo Que está aquí Es un modelo De desarrollo económico Que plantea La necesidad De afincarse En otras fuentes De producción Y de productividad Del país Que el tema Agrario No es menor El año pasado Fue el renglón De mayor producción Con el turismo Para la economía Colombiana Y que entre esos Está el aguacate Bueno Yo creo que Se nos acabó ya Esta parte Del programa Y Nos vamos a una pauta comercial Cuando volvamos Va a haber Una Especia De frente a frente De cara a cara De todos ustedes Cada uno va a poder Decir Preguntarle A uno de ustedes Y ellos Podrán A su vez Hacer lo mismo Para Decir lo que Quieren decirse No se han tomado Un café Pero Pero aquí Se lo van a tomar En vivo Y en directo Además Podemos traer Café Café Quien quita De pronto sale Algo interesante Ya hablemos Después de esta pausa Estamos en Semana en vivo Debate Vicepresidencial Volvemos Volvemos Aquí en Semana en vivo Debate Vicepresidencial Les quiero decir Que son tantas Las personas Que se han querido Meter en las redes A ver A través de las redes Este debate Que lo colapsaron El Facebook Está colapsado Está colapsado El de semana Punto com No sabemos Cómo Atender Ese Llamado Nos satisface Muchísimo Pero nos Pone muy tristes Que muchos No hayan podido Verlo Porque la señal Se saturó Ese es un tema Que no Lo esperábamos Pero les agradecemos Su interés Estas personas Que están aquí Son realmente Muy importantes Y han hecho Un debate Muy interesante Muy alejado De esa Pugnacidad Política Que está viviendo Este país Yo les agradezco De antemano A todas Y cada una De todas Ustedes Y ustedes Y ustedes Entonces Vamos a trabajar Cómo es Que es Esta parte Es de ustedes El debate Es de ustedes Entonces Juan Carlos Pinzón Le va a poder Preguntar A Clara López Y va a poderle Repreguntar Inmediatamente Para eso Tiene Creo que Tenemos ¿Cuánto? Un minuto Para la respuesta Un minuto Y media Para responder Y la pregunta Por favor Muy corta Y 30 segundos Para responder ¿Comenzamos? Comenzamos Sí señor Bueno Yo le quiero Preguntar a la doctora Clarita Un tema Que es de interés De toda la nación Hace un tiempo La corte Internacional Hizo un fallo Que perjudicó A Colombia Y Hay unas demandas En curso Y estamos pendientes De otros fallos ¿Cómo manejar Ese tema De la relación Con Nicaragua Y la defensa De los intereses Nacionales Que desde ya Convoco a todos Para que Hagamos defensa Del interés De Colombia Pero estoy seguro Que usted tiene Una visión Sobre esto Doctora Clarita Bueno En un tema Tan complejo Un fallo Que ha significado La pérdida De más de 80 mil Kilómetros cuadrados De mar territorial Colombiano Lo que tiene que hacer Colombia En primer lugar Es defender El interés Nacional Sobre cualquier Otro interés Eso significa Rodear A San Andrés Y Providencia Y la isla De Santa Catalina De todas las garantías Nosotros tenemos Que reafirmar Soberanía Pero no A la usanza Antigua Tenemos Es que llevar Inversión social Garantizar Autonomía Para la población Raizal Para los sanandresanos Que puedan tomar Sus propias Decisiones No solamente Este tutelaje Nacional Que ha implicado Mucha ineficiencia En la atención De las necesidades Básicas De la población Uno no se puede explicar Porque hoy todavía No hay un hospital Que funcione En San Andrés Sin lugar a dudas Ese sería Uno de los temas Centrales Y en segundo lugar El jurídico El jurídico Dentro de la Comisión Asesora De Relaciones Exteriores Que yo buscaría Que en la En su seno También se invitara Una representación De la oposición Que no tenga Ningún representante Porque hasta ahora Esa no ha sido Una comisión Del interés nacional Sino que se ha dejado Por fuera Una amplia Parte de la Opinión nacional Una dirección jurídica Para defender Los intereses En la Corte Internacional De la Haya Porque los temas Que están planteados A futuro Y en el presente Son de verdad De muy Muy Delicada Consecuencia De no ser defendido El interés nacional Como es debido La pregunta sería Más bien Cómo Abordar el tema Con Nicaragua En los próximos años Bueno Nicaragua es Un país amigo Y nosotros Tenemos que guardar Una relación Absolutamente De amistad De fraternidad Pero repito Defendiendo El interés nacional Hay muchos temas Que se pueden Negociar directamente Otros que son Absolutamente Innegociables Así es que Lo primero Es mantener Excelentes Relaciones Pero nunca Olvidar Que el interés Nacional Prima sobre Todo lo demás La doctora Marta Lucía Le pregunta A la doctora Claudia Bueno Yo conozco Suficientemente La coherencia Y la verticalidad De Claudia Sobre todo Sus posiciones Siempre muy radicales Contra el narcotráfico Si ustedes Llegaron Estar en el gobierno Claudia Ustedes permitirían Que el narcotráfico Sea un delito Conexo Con el delito Político Y ustedes Permitirían Además Vamos a tener Alcaldías Elecciones de alcaldías Entre dos años Ustedes permitirían Que los responsables De crímenes De lesa humanidad Se postulen Para la alcaldía De Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bueno También Municipios pequeños Su gobierno No haría nada Sobre el acuerdo En esa materia Marta Lucía Nuestro gobierno Sí haría En esa materia Y haría Lo que yo creo Que hay que hacer Y lo que Sergio Bajardo cree Que hay que hacer Que es Respetar los acuerdos De paz Yo sé que esos son Dos temas Controversiales Que nos han causado Mucha controversia En la discusión De los acuerdos De paz Y es que El narcotráfico En Colombia Es obviamente Un delito Conexo Al conflicto armado Obviamente Todos los grupos Armados ilegales Todos Se han alimentado De narcotráfico Desconocer esa realidad Es una tontería Y por eso Se van a juzgar En conjunto En la JEP Eso no quiere decir Que se reconozca Que el narcotráfico Es un delito político Ni nada por el estilo No Es un delito común Que va a seguir siendo Sancionado Pero en la JEP Para resolver El conflicto armado Del pasado Y por la estrecha Conexidad De narcotráfico Y conflicto armado Yo si creo que la JEP Lo debe sancionar Lo debe sancionar así Como está previsto Y como lo señala La corte Constitucional Sobre el segundo tema De nuevo No es un tema Que dependa solo Del gobierno Sino también De las cortes Mi opinión Como ya la expresé aquí Es que quienes Hayan cometido Delitos de lesa Humanidad Deben someterse Primero a la justicia Deben cumplirle A las víctimas Y recuerdo Que no todos Podrán hacer política Según las mismas Normas establecidas En la JEP Yo creo que eso Es lo saludable Más aún Creo que lo saludable Es no que mantengamos Insisto Le pido a la corte Constitucional Que nos ayude En ese tema Que primero Le cumplan A las víctimas Y a la verdad Y luego Si recuperen Sus derechos políticos Mantener esto Al tiempo Es contrario A la paz De verdad Yo comprendo Ese punto Insistiría en eso Pero hay que cumplir Lo que digan las cortes Respecto a ese tema Bueno pero siendo realistas Hoy vimos que renunció El secretario De la jurisdicción especial Para la paz Eso nada que arranca Siendo realistas En un año y medio Dos años No se van a presentar Todos los responsables De crímenes De lesa humanidad Ni los van a ver juzgados Van a ser candidatos A las alcaldías De las capitales En lo que a mí dependa Le puedo decir que no Y en lo que a mí dependa Respecto de mi partido Y etcétera Creo que no Creo que eso es una mala señal Para la democracia Pero están en el acuerdo Pero insisto En el acuerdo Pero de repente Todavía tenemos una opción Marca Lucía Y yo creo que le podemos pedir A la corte constitucional Que nos ayude a enderezar Esa parte Yo realmente creo que le hace daño A la paz y a la reconciliación La corte constitucional Todavía puede decidir Que quienes hayan cometido Graves delitos De guerra De esa humanidad Tengan que responderle Primero las víctimas A la justicia Antes de hacer política Yo como ciudadana Como vicepresidenta Le insistiré a la corte En que tenga esa posición Porque creo que es la mejor Muy bien En este caso Claudia López A Ángela Robledo Ángela María Querida Ángela María Es una maestra Maravillosa En los temas De equidad de género Porque pocas mujeres En Colombia Conocen mejor Los temas De equidad de género Y yo si quisiera Que nos contaran Ángela María Si llegaras Al gobierno ¿Cuáles son Las tres metas Concretas Con las que sueñan Que la María Que va a dejar En esos cuatro años En materia de equidad De género Al país Bueno La primera El fortalecimiento De la institucionalidad Que garantice Que la perspectiva De género Y las acciones Afirmativas Hacia las mujeres Sean una realidad La debilidad Institucional En ese sentido En Colombia Es total La segunda Que se amplíe El concepto De trabajo Ya no estamos En la era industrial Ya no estamos En una condición De trabajo Donde el trabajo Pasa por una condición Laboral Y eso lo trabajamos Mucho con Clarita Que consideremos Que quienes están En esa práctica Del cuidado También sean Consideradas Como trabajadoras No solo en el marco Del reconocimiento Sino también De la redistribución Hay experiencias En Ecuador No más aquí en Ecuador Que nos enseñan Cómo es la tarea Y tercero Trabajar Porque sea realidad Una vida Libre de violencia De violencias políticas Que nos tocan A nosotros Vivirlos De violencia sexual De violencia laboral Y de violencia económica Yo diría Que allí Estarían Esas tres prioridades Que toca hacerlas Con una institucionalidad Y de la mano De cientos De organizaciones De mujeres Que hoy en día Hacen realidad El cumplimiento De derechos A pesar de todas Las dificultades De la institucionalidad Bien Haría esta contrapregunta Que realmente es más Encargarte Hay tres cosas Que para mí Son fundamentales Que no las veo Entre tus tres prioridades Y quisiera encargártelas Te preguntaría Si estarías dispuesta A asumirlas A adoptarlas La primera Yo creo que es fundamental Para la vida De las mujeres De las mujeres Y los jóvenes En Colombia Reducir la tasa De embarazo Adolescente Indeseado No puede ser Que el 20% De los niños De Colombia No conozcan a su padre Hay que reducirla A un dígito A la mitad Por lo menos Y tratar de que desaparezca La segunda 650 mil niños Nacen al año Ángela María 330 mil de ellos En familias De madres Humildes Pobres Nosotros proponemos En nuestro plan de gobierno Darle licencia De maternidad Paga por el Estado A esas mujeres ¿Estarían dispuestos A adoptar esa propuesta? Claro Está aquí Ah, bueno Muy bien El tema de la educación Es que es Es fundamental Con una Digamos Con una Educación Fuerte En eso hemos coincidido Contigo Y con la tarea Que hicimos con Angélica En su momento En el Congreso De la República Para fortalecer El vínculo De los niños Que nacen Y para Ojalá Lograr Digamos Condiciones No solo de esa mujer Sino de la familia Jastante Que acoja A esos niños y niñas Y por el otro lado Por supuesto Absolutamente acogida La propuesta O sea Cuentan conmigo Como han contado En el Congreso De la República Para el tema De la maternidad Claro que sí Aquí estamos proponiendo Ampliar La licencia materna Pero no solo Para las mujeres Estamos planteando Toda una revolución En términos de que Hay que Dentro de las familias Maternar Y paternar Así es La doctora Clara López Le pregunta Al doctor Juan Carlos Doctor Juan Carlos En este contexto Que estamos Hablando De los niños Y las niñas De Colombia Vi con mucha Preocupación Que ayer El candidato Presidencial Vargas Lleras Planteó Que dentro De su reforma A la justicia Llevaría A la penalización A la imputabilidad De los niños A partir De los 12 años De edad He pensado Toda la vida Que una de las maneras De juzgar Una sociedad Es como trata A sus niños ¿Usted qué opinión Le merece Esa propuesta? Clarita Educación 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 Es una obsesión Yo soy un producto De la educación Yo soy de una familia Clase media Una familia común Y corriente Familia militar Recorría el país Y lo que a mí Me abrió el camino Fue haber tenido acceso A la educación Cuando la gente No tiene acceso A esas oportunidades Por supuesto Que su vida se complica Y desgraciadamente Fácilmente En un país Lleno de bandas De microtráfico Lleno de delincuentes Lleno de pandillas Y sin acción efectiva El Estado Los niños quedan presa De esto Entonces yo veo Varias cosas para hacer Primero Tema de prevención Tema de prevención Del consumo de drogas Un tema de prevención Del delito Un tema de jornada Única escolar Asuntos Asociados a educación Vocacional Cultura y deporte Segundo Y lanchen las calles Use la tecnología Cámaras Drones En sitios críticos Que permitan Dar vigilancia Y reacción inmediata Al delito Pero tercero Un sistema judicial Efectivo Y un sistema penitenciario Que en el caso De los jovencitos Que es su pregunta Realmente Les dé un proceso De educación Para que entre Para que entre una condición Socializando menores de edad Así no Bueno yo coincido Completamente Prevención Educación Básicamente En el caso de Germán Vargas Yo le soy franco Yo no escuché Ese planteamiento Yo tampoco Pero Hizo la doctora Clarita Entonces yo por eso Por eso soy cuidadoso Ha sido una obsesión De Germán Vargas Desde que se reformó El código de infancia Adolescencia Una obsesión En buena hora Carlos a la cárcel Venga le digo En buena hora Llegué yo a esta fórmula Con experiencia real En seguridad Porque aquí vamos a hacer equipo Para llevar a Colombia Al futuro Y de eso se trata Bienvenido Acción La María Robledo Le pregunta Marta Lucía Ramírez Bueno Cuando yo oigo A la doctora Marta Lucía Ramírez Hablar de legalidad Yo le creo No tengo ninguna duda Y de la defensa De la ley Pero doctora Marta Lucía Estuvimos un año El año pasado En el congreso Claudia Viendo Salirse Al centro democrático Cada que se iba A votar Uno de los proyectos Del FATRA Hace dos meses Fue sancionada Una representante A la cámara Por haber Es decir Por haberse ausentado Durante esas reformas Constitucionales Iván Duque Se salió De todos esos debates Sabemos Dicen que hay Quizá en curso Demandas contra eso Y denuncias ¿Qué piensa usted De esa situación? Mire Una de las cosas Que me frustró A mí De estar en el congreso Le confieso Es justamente Esa dificultad Realmente De lograr Que las bancadas Estén todas sentadas En los debates Todas sentadas En el momento De la votación De las leyes Y lamentablemente De la votación De la votación Pero yo quiero Estar en el gobierno Para impulsar Una reforma política Que ponga Los partidos En cintura Que los obliga A discutir Los proyectos Que los obliga A asumir Posiciones De bancada Y que permita Un verdadero debate En el congreso Pues aquí hay que hacer Una reforma política Que recupere Los partidos Y que le recupere A los colombianos En la confianza En la política Y en el congreso Porque hoy la política Está prestigiada Desafortunadamente Porque todos los partidos Han deshonrado De alguna manera Su compromiso De hacer un trabajo En el congreso Que permita Conocer con claridad Sus posiciones Pero también Tengo que decir Creo que ese es un partido Que el país entero Admira Por su cumplimiento Por su coherencia Por su seriedad Por su asistencia Por su trabajo Yo creo que también Hay que reconocer Que ese es un trabajo Se lo que han hecho Por la razón que sea Se retiraron Yo creo que eso Le corresponderá Definir a las autoridades Y es cierto Que se está investigando Como usted lo dice Bueno, pero es que Resulta que es su fórmula A la presidencia O sea, no estamos hablando De un congresista De un senador Que se salió No, es que es Iván Duque Que se salió De todas las ciudades Que no votó Tenían todas las garantías Para deliberar Para presentar proposiciones Para discutirlas Cierto Y a la hora De votar Que es una obligación Cuando por ley quinta Se establece Que si uno ha participado Debe votar Debe estar presente No ocurrió Entonces ahí Uno pensaría Doctora Marta Lucía Que hay una fisura A la ley Yo lo que creo Es que en todo caso En esa ley de bancadas Justamente se permite Que usted En desarrollo De esa objeción De conciencia Se abstenga De ciertos votos Eso es algo que está permitido En la ley de bancadas Creo que están haciendo uso De un derecho Pero si hubiera Algún abuso Del derecho Lo tiene que definir Justamente En la corte Y creo que es importante Que se hagan ese tipo De definiciones Pero yo no soy magistrado Yo no estoy juzgando El comportamiento De ninguna bancada Por haberse Abstenido a votar Entonces pues no No tengo ninguna opinión Distinta a la que estoy dando Creo que Es la ley La que define En un momento determinado El derecho Abstenerse a votar Bueno ¿Hay fisuras O no hay fisuras? Eso lo decían ustedes Nuestro gobierno Será un gobierno Absolutamente ejemplar En el cumplimiento De la ley Para tener Esa autoridad moral Y para darle ejemplo A los ciudadanos Y para exigir Porque es un país En donde además Vemos que todo el mundo Exige sus derechos Y pocos Están costosos A cumplir Pero Y la legalidad Y la ley Son un mandato ético También Tienen que ver Con la ley Con el Congreso El gobierno Los funcionarios Todo Es que la gente Que está en el Estado Tiene que dar ejemplo Y cumplir la ley Ahora A la doctora Marta Lucía Le va a tocar Comenzar Su O sea Su conclusión Porque Le damos 30 segundos A todos ustedes Comienza la doctora Marta Lucía Poco a poco Les diré Como es el turno Pero Comienza la doctora Marta Lucía Para hacer un cierre De 30 segundos Bueno El 27 de mayo Yo le pido A todos los colombianos Que acompañen esta fórmula Iván Duque Y Marta Lucía Ramírez Somos dos personas Que venimos A complementarnos Con experiencia Con conocimiento Y con una visión moderna Con futuro Para el desarrollo Para el desarrollo Para el emprendimiento De este país Para lograr una economía Que sea fuerte Y creo definitivamente Que aquí todos queremos Por supuesto Esto de la teoría del amor Querernos los unos a los otros Todo eso es muy importante Pero necesitamos un país Con orden Con instituciones Un Estado Que exija El cumplimiento de la ley Que se le aplique A todos por igual Eso representamos Iván Duque Y yo para los colombianos Y les pido a todos El 27 de mayo Acompañar Esta fórmula Porque eso es lo que Le vamos a dar a Colombia Un país fuerte En instituciones En economía En desarrollo Y fuerte En su visión Sobre el futuro Si me pueden decir Quien sigue aquí Claudia Entonces vamos así ya Ahora sí Ha sido el orden Que para que no se repita Sino que Tiene un orden Exactamente Para mí Mira mil gracias Yo le diría A todos los colombianos Que nos están viendo Que gracias por su confianza Y por su apoyo Que vamos a ser El primer gobierno Alternativo de Colombia Que vamos a derrotar La corrupción Acabar la mermelada Bajar el salario A los congresistas Que vamos a ser El gobierno Que más invierta En educación Y en oportunidades Para los jóvenes Y las mujeres El primer gobierno Paritario Mitad hombres Mitad mujeres De Colombia Podemos derrotar El odio Podemos derrotar La polarización Podemos salir Del pasado Se puede Pero necesitamos Su voto Es con su voto No quejándonos No es en redes sociales Donde vamos a derrotar Al pasado Y a la corrupción Es con su voto A votar Por una fórmula Por Gustavo Y por mí Que quiere Proteger la paz Pero que quiere Por supuesto Superar muchas De las profundas Desigualdades Que tenemos en Colombia La doctora Clara López Con la paz Llegó el momento De saldar La deuda social Acumulada Durante los últimos 50 años De guerra fratricida Entre los colombianos Nosotros Con Humberto De la calle Representamos Un cambio seguro Un cambio De construcción De paz Y reconciliación A través De los pilares Que pueden ser La política de paz De nuestro país Educación Para los jóvenes Una salud Que proteja la vida Y no que sea El negocio De la enfermedad La protección Del ambiente Y por encima De todo Un compromiso Ético Con los jóvenes De hoy Que son el futuro De nuestro país Bueno Les agradezco A todos Ah Pero pasa Siempre Pero ve Acá está La minoría Está clarísimo Qué pena Me va a tocar Darle más Me va a tocar Darle más Me va a tocar Darle más Ni más saltada Doctor Pinzón Qué pena No Pero sí Dos minutos Porque le quité En medio De todo esto Bueno Gracias María Jimena A los colombianos Que nos ven en este momento Decirles que aquí estamos Por amor a la patria Por amor a Colombia Con el deseo De servir De trabajar Por el bien del país De llevar a Colombia Al futuro De avanzar De romper las amarras Con el pasado De romper las amarras Con los ex Y dedicarnos a hablar De cómo Vamos a tener Un presidente Que desde el primer día Esté preparado Para gobernar Para liderar Para poder Cumplir con el mandato Que quieren los colombianos Educación Empleo Mejor calidad En la salud Seguridad Indudablemente La fórmula De Germán Vargas Lleras Y Juan Carlos Tinson Es la fórmula Que en promedio Tiene El menor La menor edad Pero al mismo tiempo Es la fórmula Que más experiencia Tiene Y más conocimiento Tiene en el país Y más resultados Ha dado Por lo mismo Los colombianos No pueden Pensar Que a punta De carreta Cuentos Mensajes El país va a avanzar Criticar es fácil Hacer Producir resultados Avanzar En materia de infraestructura En materia de vivienda En materia de seguridad En materia de acueductos Es un tema Que Pocos Han logrado Esta fórmula Está lista Para servirle a Colombia Desde el primer día Bueno Ahora sí Es que me están Apurando Porque Se nos está cortando El tiempo Qué pena Doctor Pinzón Ni más faltaba Usted siempre Es bienvenido acá Se me faltaban Entonces Pero es que Con tantas cosas Que hemos tenido hoy Y la lluvia Que no Tengo Que no cesa Aquí Les agradezco Muchísimo Esta oportunidad Yo creo que los debates Son muy importantes Para la democracia Para que el debate Se enriquezca Con las ideas Muchas gracias Larisa Gracias ¿Alguna Anotación? Quisiera Destacar de nuevo La civilidad Que hubo en el debate Y Como El hecho No haber caído En la polarización Que nos saqué Sí Eso es muy importante Ojalá que el país Aprenda De esta manera Como hemos podido Hacer este debate Y baje Que nos está Que nos está mirando Y nos está guiando Desde su home Y a todos ustedes Los espero mañana Con otro tema De interés nacional Muy buenas noches No haber caído No haber caído No haber caído